¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Vamos a tratar de divertirnos un ratito. No, no, que lo tenía ya orientado, lo había dejado orientado. ¿Veis aquel...? Vamos a intentar ir hasta allí. Vamos a hacer un salto de la muerte. Podría ir con las plataformas, pero pienso que es mucho más divertido ir allí. Y si no llegamos... Y tenía que haber subido más, ¿verdad? Si no llegamos, pues nada. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser pasar a la historia principal. Y me da a mí que no vamos a llegar. Vamos a ver si llego a esto de aquí. Sí, porque aún encima tengo como el viento lo encuentro, el mando me funciona de aquella manera. Y nada, no voy a llegar ni a esta plataforma. Es que manda... Bueno, sí. Quizás sí, quizás sí, quizás sí. Por un pelo de culo. Vamos por el lateral. A esta plataforma. Que no sé qué hay. Pero bueno, yo creo que esta es una que ya hice y me caí. No. Esta es de las que... Si estás mucho tiempo o lees esto... Se caía, ¿no? En una de ellas me caí. No sé si hay que hacer algo. Sé que en una de estas me había caído. Bueno, y es que la movida es... Si salto hacia arriba o si cojo un cohete y me subo en él, algo así, luego puedo ir hasta ahí. Así que vamos a ver si tengo cohetes. Tengo aquí tres cohetes. Puedo coger, sacar de la alforja... Y me planto uno de estos. Y esto... Voy a hacer una locura, ¿eh? Si esto lo planto... Aquí. Vamos a hacer una locura. No llego. Y si vuelvo... A ver, tengo que plantearlo esto mejor. Porque claro, necesito impulso hacia arriba... Para después saltar. Lo que se me ocurre... Es... Puedo... Sacar uno de estos... Con... Dos turbinas... Uno que tal... Y... Una super batería... Yo creo que con una batería extra... Sería suficiente. Yo creo. Otra manera más... Corta sería... Esto, un salto... O doble salto de esto también. Menos... No, lo he sacado. Bueno, pues ya que lo he sacado... Vamos a poner... Esto... Así... Tío, odio a mi mando. Acoplamos esto aquí. Esto... Esto... Lo planto para aquí. Y esto... Lo vamos a mover un poquito... Para poder... Poner esta. Ahí viene equilibradito. Y si yo... Hago esto, ¿qué? Guau, se me consume enseguida. Necesito... No os llegué a sacar la batería, ¿no? No sé si he llegado a sacar la batería. Vamos a sacar una batería normal... Y una grande. Quieto, concho... La madre. Te mueves... A ver qué pasa. ¿No sube? ¿O qué pasa? Vamos a... Para subir... Vamos a plantar esto. Sí, ya sé que estoy haciendo... Una fucking locura. Voy a poner así en diagonal... Para que... Salte con impulso. Pero... Fucking mierda. Vaya fucking mierda. No lo he pensado bien... Parece ser. Vamos a activarnos... La historia principal. Vamos a pasar de esto. Diario de viaje. Vamos a la historia principal. Y investiga los sucesos. Estos. Y ya está. Espada desaparecida. Impa tal. Y... En busca de celda. Gol en ayudante. No has logrado encontrar a la princesa. Ta, ta, ta. Y qué decirte. Vamos a verlo si... Esto. ¿Cuál es el que está más cerca? ¿De dónde estoy? Va, mira. Paso por completo. Me vengo aquí. No. Me vengo a Eldin. Me vengo aquí y ya está. Dejo la plataforma esta. Y a tomar por saco. Que se caiga sola. Ya os lo digo. Porque... No me ha salido bien. He perdido... Cinco minutos de mi tiempo. He perdido materiales. No pasa nada. Ya saldremos adelante. Saldremos adelante. Pues vamos con... Con la historia. Después de... Muchísimos santuarios. Encontraremos alguno más. Con la historia. Seguro. Así que... Perfecto. Vamos a ver... Aquí. Dónde tengo que ir. Tengo que ir de frente. Dejarme caer. Aquí. Aquí podemos ir a la tienda. Comprar algo... De flechitas y tal. Mira. Aquí por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Vamos a hablar con este. Incluso el vigilante... Tengoro... Ha perdido la razón. Y mira que le advertí. Que no comiera... Rocomuslos. Es que a quien se le ocurre comerse un rocomuslo... Con esas temperaturas. Entonces... Todo el mundo actúa de forma rara... Por culpa de los rocomuslos. Y el presidente... Junovo... Ha estado... Excavando. ¿Cierto? ¿Estáis cuchichando vosotros ahí? ¿Qué estáis cuchichando vosotros ahí? Tendremos que investigar eso... Pero... Pero... ¿Ya estáis otra vez con los rocomuslos? Parece una tortuga ninja. ¿En Mbappé? Tenemos a Mbappé aquí. Junovo. Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejad de decir gorotonterías... Y venid aquí de una vez. ¿Tú me suenas? ¿Me suenas? Claro que te sueno. Soy el maravilloso Linkardo. Vaya, vaya. Pero si está aquí el mismísimo Link... Con esa presencia tuya tan insulsa. Pasas totalmente desapercibido. ¿Qué modales son esos para tratar a un visitante? Jefe. Digo... Goropu. Me parece que tú aún no tienes claro cuál es tu estilo. Tu sitio. Perdón. Tu estilo. No sé por qué. Rangoro. ¿Quién mantiene actualmente... A ciudad Gorom? Junovo SG. Claro. Ofrani. ¿Quién fundó Junovo SG de Sembucha? Tú, presidente Junovo. ¿No vas cantando? ¿Captando, Gorobo? Tú ya no pintas nada en esta ciudad. Pues no pienso quedarme callado. Vas a ver lo que tenga que decirte. ¿Tendrás que esperar? Nos hemos desviado de lo importante. Dinos, Link. ¿Qué asunto te trae en la ciudad Gorom? Explico lo del asunto de tal, del cual. Andas buscando a la princesa Zelda. ¿Crees que le puede haber sucedido algo? La princesa Zelda sabía que había desaparecido, pero ignoraba que todavía no la hubiera encontrado. Su hermosa cabellera rubia llama tanto la atención que es difícil no reconocerla nada más verla. ¿Cabellera rubia? ¿Estás hablando de su pelo? Pues de ese color tiene el pelo la chica que hace tratos con el presidente Junovo sobre los rocomuslos. Eh, vosotros, dejad de hablar sobre cosas que no vienen a Gorocuento. En cualquier caso, eh, ciudad Goron es un remanso de paz. No tenemos nada que ver con lo ocurrido de la princesa Zelda. Pues lárgate tranquilamente porque aquí no Goropasa nada raro. Eh, ahora tengo que irme a conseguir unos cuantos rocomuslos. No puedo hacer esperar a mi contacto. Oye, Junovo, espera un momento. Si vas a traer más rocomuslos... Uf, ay, 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 mi padre espalda... Mi pobre espalda, mi padre espalda, es que se me va la olla. Si es que más te vale estarte quieto y reposar el gorospinazo, abuelete. Vamos, Rangoro, tenemos que volver a la sede de Junovo SG. Vale, creo que esto no es lo que yo quería hacer. Si yo me subo aquí, ¿me quemo o algo? ¿Puedo subir? Vale, pues... Es aquí donde tenía que venir. Mierda, mierda, mierda. Vale, pues vamos a darle entonces... Estoy bien. Vamos a ver lo de... Esto... Y ya está. Vale, primero vamos a ver... Esto me cuesta comprar algo aquí... De temperatura. No me das nada, ni una rupea. Dime que me das resistencia al fuego. Me interesa. Uf, 1400 esto. ¿Puedo vender? ¿Puedo vender cositas? Oprame algo, güey. Vale, no me dan... Tengo... 80... Pero esto... Es que tiene pinta de que lo voy a necesitar. A ver, algo que me debas... Que tenga mucho. A ver, las hojas de Colog. Lo vendo todo. Me dan 42... Me da para el casco. Esto no lo voy a vender... Porque en algún momento... Bueno, esto puedo vender unas cuantas... Pero las otras no las voy a vender... Porque en algún momento... Lo puedo necesitar. Vamos a vender 20. Me quedo con 60 rupitas. Tengo... Ojos aquí a mansalva. Es que me suena que en el Breath of the Wild había unas cuantas misiones de que te pedían cosas de este tipo. Aunque vas a conseguir más, sí. Pero... A ver... Solo tengo uno. De esto tengo bastantes. Tengo 44. Y las pagan a 5. Puedo vender... Esto me vendía bien para las armas. Vamos a vender 20. Me saco 100 rupitas más. Y vamos a ver... Solo tengo 2. Tengo 12 de esto. Uf, esto lo vende... Lo cobramos... Bien, eh. Lo pagan bien. Uñas de esto... 25 y tengo 12. Pues vamos a vender 10. Así sacamos para el trajecito completo. Esto... Luciérnagas... Vamos a vender... 10. Va, tampoco me las compran a mucho. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo... Va, pero esto me lo compran a 2. Y quieras que no, eso me alimenta. Tengo 25 setitas de estas. Podemos vender... Las cuantas. Esto, por ejemplo... Es que es comida. Tampoco quiero vender mucha comida. Y esto es que... Puf... Tengo 27. Vamos a vender... 10 o así... 12, venga. Tengo 11, 25 y me las compran a 80. Vamos a vender 10. Y con esto yo creo que ya tengo para... Para todo el traje debería, ¿no? A ver qué más puedo vender. No tengo... Es que esto... Vendemos así. Me saco unas poquitas. Y ya está. Vale, ahora vamos a... Comprar esto. Vale, con esto ya podré entrar a la... A ver, venga. Dámelo ya. Y no me dejas ponérmelo. Vale, ahora me lo pondré. Venga. 700... Buah, necesito vender más. Para el casco. El casco eran 1.400. Joder, macho. Vamos a vender algo. Necesito 400. Tengo 130 de esto. Pues vamos a vender del tirón. 50. Y ya está. Si tengo 130, malo será, ¿no? Que necesite ámbar. Vale. Igual podía vender más, pero bueno. El casco que eran 1.400. Aquí lo tengo. Vale, perfecto. No, aquí. Vamos a equiparnos esto. Equiparnos esto. Y equiparnos esto. No hacía falta los tres. Pero bueno, estamos combinados. Tenemos tal... Ya está. Bueno, por ahora me mantengo con esto y listo. Ok, de prendas, de vestir, ya está. Y aquí tenemos la tienda en la que igual podemos comprar flechas. En alforja lo compro todo. Me dejo 80 y ya está. Vale. No son muchas las que compramos, pero bueno. A ver, ¿dónde me está mandando ir? No tengo ningún... ...centuario cerca. Voy a seguir el caminito y ya está, ¿no? Sí, voy a seguir el caminito y punto pelota. Vamos allá. Vamos a continuar. Mira, el dragoncito que parece tan cerca para el mismo tiempo. ¿Por qué lado voy? Por la derecha. Parece que no puedo llegar al final de las vías montando esta vagoneta. Pero ¿cómo... ¿Cómo se pone en Goromarcha? A lo mejor la... La antigua ciudad Gorontía espera al final del trayecto. ¿Vale? ¿Vale? Las antiguas gorontías... Chulísimo. Vehículos raros. Vagoneta. La vamos a poner aquí. ¡Tío! ¡Ahí! A ver... Si me tiro por aquí... Llego hasta ahí. Y evito esos enemigos. ¿Qué tiene esto? Parece que podía cogerlo, pero no. Vale. Vamos a... Tirarnos por aquí. Era una cuevecita que me suena que ya he descubierto en su momento. ¿Ves? Siempre vas farmeando cositas. Para después vender, aunque sea. ¿Qué decía aquí? Vale. Hostia. Ese me está quemando. Pero si no estoy con eso. Que tengo equipado... ¿El arco? El arco, tío. Se me quema el arco. Pues vamos a poner... Este mejor. Y... Tengo ese escudo. Así que ya. ¡Ah! Que hay otro. Tengo algún arma. Es que esto se me quema. Todo lo de madera. Vamos a intentar hacerlo rápido. Romper esto. Vamos a poner este rápido. Vale. Tenemos ahí... Y no me voy a tirar todavía por ahí. Vamos a farmear. Ahora ya se empiezan capitulitos, como veis... Más largos. No puedo hacerlos de 10 minutitos. Así que... Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Eso de ahí es interesante. Pero claro. Llega tú... Por las paredes, ¿sabes? Te la puedes pegar en nada. Por ahí es un camino más fácil. Quizá por ahí es un camino más fácil. Vamos a intentar llegar hasta ahí. Sobre todo... Hay que tener mucha paciencia. Porque con el mando que tengo. Que me tira todo hacia abajo, hacia atrás. Me la puede liar. Básicamente. Por suerte tengo mucha resistencia. Y... Y puedo... Puedo tratar de hacerlo... Perfectamente. Mientras no se me queme el ink y cosas así. Yo creo que puedo. Me bajo. Vale. Hacia atrás no voy a volver. Parece que puedo caminar. Sí. Vale. Por aquí es interesante porque está el runipejo. La buena mar. Oye. Este tiene los ojos rojos. O es cosa mía. Vale. Conseguimos el... El fantasma. Ahí me he dado en el orzuelillo este. Que tengo. Es que me pica el ojete. El del culo también. A ver. Ahí estamos. 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 Me guardiendo. Pero claro. Como llevamos el trajecito. Pues... No pasa nada. Hay que hacerlo así. No siento por tanto cambio de arma. Pero creo que es estrictamente necesario para poder farmear todo. Aquí tenemos... Ostras. Tocado de la... De la llama. Ataque con calor. Mola. Mola estéticamente un huevo. Me da más ataque. Bajo un poquito de tal. Pero gano ataque de calor. Sigo teniendo resistencia al fuego al máximo. Así que... Me lo... Me lo voy a poner. ¿Qué queréis que os diga? Me parece mega interesting. Very interesting, man. A ver. Sal de aquí. Y ahora, dale. Cambiarnos de arma antes de que me queme o algo. Vale. Ya hemos farmeado esto. Voy a coger... ¿Pero qué haces? Golpea. Los cuernos se te ponen como lava, ¿eh? Voy por este lado. Venga, vamos a intentar ir por este lado. Está ese hueso de ahí. Pero bueno. Oye, mola... Un fucking egg. Mira, estoy justo debajo de donde... Tengo que ir. Bueno, si es que tengo que ir a la superficie de ahí. Que por eso me metí a la cueva. Me marca ahí, pero yo creo que tengo que ir por aquí abajo. Por el hueco que se veía ahí. Básicamente. Hemos conseguido... ¡No! Hemos conseguido el fantasma. Dios, me lo está liando el mando. No me la líes, mando. Que aquí en la lava esto puede ser morir. Aunque estoy resistiendo todo el calor. Si me tiro a la lava me quemaré. Puede ser una interesante cuestión. O vas a suponer como si fuese... Como si fuese agua. La lava con este traje. Yo creo que aquí ya me puedo tirar. Me meto por aquí. Otra vez se ha vuelto esto para arriba, tío. Esta rueda para arriba. ¿Por qué no vas hacia adelante, tío? ¿Vale? Porque necesito... ¿Esto no sirve para nada? A ver, me va a servir para hacer esto. Salir directamente. Ahí no hay nada. Vale. Aquí... ¿Qué hay? Creo que tengo que ir a esa cueva de la derecha. Pero... Quiero ver qué... Leches pasen en estas minas. Bah. Resistencia. Es la misma que tengo, ¿no? Es exactamente la misma. Me puedes poner que ya la tienes, tío. Y este, ¿qué hace? Solo... No me digas el nuevo empleado a tiempo parcial. Exacto. Vale. Rocomuslos. Han abandonado sus trabajos. Me pregunto si habrá camionada ideal. Presidente. Ta, ta, ta. El presidente. Rocomuslos. Vamos a ver. Alimentación estrella de nuestra empresa. Los jóvenes Goron se pierdan por ellos. En los Rocomuslos solo se encuentran en lechos de roca especialmente duros. Especialmente Junovo. Es la única que se dedica a excavarlos. Así que apenas logra dar abasto con tantísima demanda el presidente. Es el fundador. Creo que el negocio de Goron. Ta, ta, ta. Progresará. Y el tuyo un gran éxito. Vale. Rocomuslos se comporta de forma extraña. Pero los avances de la ciudad de Goron lo debemos a él. Cómprame cosas. Va, no. No voy a vender ahora. Podría vender esto. Pero va. Vale. Pues nada. Llegamos hasta aquí. Y... Creo que después de media hora de capitulito... Nos plantamos en este punto. Vale. Yo creo que va a ser lo mejor. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Habráis encontrado este fantasma. Gracias a mí. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!